¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Ventolin, de Venti, de Barbatos, del Arconte Anemo o del discípulo de Kakuz. ¿Qué? No, vamos a explicar todo lo importante sobre Venti ahora que vuelve junto a Grizzly y creo que ya pocos cambios tendrá incluso os diré realmente lo que yo creo que deberían cambiar que son dos cosas muy pequeñas para que volviese a ser un personaje fuerte sin que opacase a otros personajes para que generase o ganase ventas aunque no creo que lo hagan y hablaremos de cuando va triple maestría cuando no va triple maestría de las armas y de los equipos que muchos de vosotros a día de hoy realmente Kazuha, Lynette, Sakarosa han opacado el rol de Anemo Soporte y realmente los equipos a día de hoy se habla menos o incluso se desconoce así que hablaremos de todo ello así que dejad un buen like, una buena opinión de Venti, suscribiros, dejad un buen comentario para algoritmo, nos vemos en los directos de aquí abajo en la descripción y vamos con la build legendaria de Venti. Tenemos un reto y es que las builds suelen durar media hora, quiero que esta build dure menos de 20 minutos, si consigo que dure menos de 20 minutos dejarme un buen like aquí abajo y un vídeo corto para algoritmo. Venti, lo primero y más importante es lo que hace y os voy a explicar dos de los errores no por algo malo sino para que sepáis que cuando juguéis a Venti os encontraréis con unos problemas, básicamente el error principal o el problema principal que plantea Venti es que su ulti junta muy bien pero los dos problemas es a que junta a enemigos pequeños bien y a los grandes a menos que estén petrificados, congelados o bajo algún cc no los junta y a los que son bosses de mundo esos son inmunes al cc con lo cual olvídate. Y el problema número 2 que tiene Venti es literalmente que levanta a los enemigos que son capaces de juntar, no levanta a los enemigos grandes, ejemplo la guachur, guallones de las ruinas, dragartos de tamaño grande, si los juntas y están congelados o petrificados pero no los levanta menos mal pero cuando tienes una cantidad de enemigos pequeños como en muchas salas los levanta y esto hace que muchos personajes del juego no puedan golpear a los enemigos. Esto es empezando por los puntos malos y cómo se solucionaría parte o cosas del propio Venti para que pudiese servir. Tener esto en cuenta pero no es simplemente que malo es Venti tiene su utilidad y mucha gente le divierte seguir jugándolo. Ahora puntos a favor en contraposición a lo que expliqué, para las primeras salas del abismo es decir 9, 10, 11 es decir no la 12 como tal aunque también se puede jugar. Venti es muy bueno, Venti para rushearte la 9, 10, 11 cuando quieres ir de cabeza al 12 como es mi caso que quiere grabar vídeos o hacerme los abismos con vosotros en directo, jugar retos y un montón de cosas viene súper bien. Ahora el kit de Venti, pues bien el ataque normal no se sube y el cargado como todos los arqueros es un cargado a ne. La tremenda constelación 1 de Venti dispara dos flechas adicionales por cada disparo y cada flecha inflige el 33% del daño de la flecha original. Es decir, con el cargado generas tres hits en vez de uno pero son como tres flechas, es muy divertido y es un meme porque es la peor constelación del juego y en muchos sitios me he visto decir que es la mejor constelación pero por hacer la broma. Resumen, no se suben los básicos y la C1 no sirve y es un meme. No es nada malo en la realidad. La elemental tiene dos maneras, mantenida o pulsada. La pulsada normal son seis segundos, genera cinco partículas y si tienes un equipo de quick swap, es decir, que puedas entrar y salir con todos los personajes, podrás tirarla dos veces. Uno de estos ejemplos es uno de los principales donde se juega a Venti y que es electrocargados. Y si la mantienes pulsada haces un poquito más de daño y tiene cooldown de 15 y creo que genera una partícula más, no estoy seguro pero creo que no suele ser worth it y no se recomienda tirar la elemental cargada, sobre todo por el tiempo de casteo. La elemental cargada que tiene 15 segundos de cooldown no sirve ni para más energía ni es worth it en combate, ni es worth it el daño extra. Sirve porque con Bea con el primer talento de ascensión para la exploración, que es otro punto a favor que muchos comentáis. Bueno, pero Venti está bien para la exploración. Kazuha sigue estando mejor. Se puede tirar el tema del salto de Kazuha en el aire, cosa que con Venti no, pero con Venti puedes dejar la corriente para luego combinarla con otro personaje. Por ejemplo, pones el pilar de Song Lee, luego la corriente de Venti y llegas más alto. Simplemente son descripciones para que sepáis cómo sacar el máximo al personaje. Y con este primer talento de ascensión, pues dejas una corriente de viento ascendente para saltar mucho más de 20 segundos. En combate al elemental siempre se va a tirar la elemental normal de 6 segundos. La tremenda ulti. Coste de 60, que esto es lo interesante porque luego el segundo talento te recupera 15, con lo cual realmente la ulti tiene coste de 45. Y tienes daño continuo, que es daño de los hits de anemo, daño elemental adicional, que como todos los anemos aparece aquí, que se va a imbuir de un y solo un elemento, aunque puedas hacer doble swirly y demás. Y luego aquí otro de los problemas. Tiene cooldown de 15, al igual que el elemental cargada, es decir, Venti está bien en rotaciones de 15 y se adapta bien a equipos de rotaciones de 20, pero su duración en ulti son solo 8 segundos. Cosa que Kazuha comparte, tiene también 8-15 en la ulti. Aquí es donde os quiero explicar, ya que más o menos sabemos el kit, porque es elemental ulti, juntas enemigos y te vas. Lo que yo pienso que mejoraría a Venti es un arconte. Si tuviese 12-15 o incluso 15-15 y no levantas enemigos pequeños, ya está. Sería un arconte y merecería mucho más la pena tirar por él. Pero el hecho de que levante enemigos pequeños, no junte bien a los grandes y su ulti no tenga full uptime, como tienen ya actualmente la mayoría de arcontes, que es un personaje 100% completo. Full uptime es que tengas el 100% del tiempo en el que no tiras ulti, la utilidad de la propia ulti. Como le ocurre, por ejemplo, a Nahida, que siempre tienes una aplicación de Dendro o Focalors o el Ojo de Raiden. No la ulti de Raiden, porque es un carry en campo y tendrán que limitarla para que no esté en campo dos horas. Pero a eso me refiero, no? O el escudo es only. Tiene full uptime el escudo. Siempre tendrás escudo, no? Aquí no siempre tienes la ulti. Y luego un detalle es que en el segundo talento de ascensión, para terminar el kit de Venti, es que además de regenerar 15 a sí mismo, regenera 15 de energía a los personajes del equipo del elemento del que cambió la ulti. Si cambia a piro, pues todos los piros ganan 15 de energía. Si cambia a crío, todos los críos cambian 15 de energía. Fácil. Ahora que sabemos el kit, os voy a explicar las constelaciones, pero os voy a contar que principalmente a día de hoy tiene dos utilidades muy interesantes. Es decir, sus dos builds se dividen principalmente en dos equipos que coinciden muy bien con él, aunque hay más subequipos. Pero quiero explicar estos dos equipos para que para vosotros sea muy fácil entender las dos variantes de Venti, la full maestría y la full daño. Y a partir de ahí vosotros tenéis en cuenta el resto de setups donde lo vais a usar para poder aplicar correctamente cuando iría full maestría y cuando iría full daño. Entonces, constelaciones. La C1 es el meme. Ojalá que no tiréis por Venti y tengáis la mala suerte de que salga un doble legendario y tengáis la C1 porque hubiese sido mejor una kiki para asegurar el siguiente 5 estrellas, básicamente. La C2 dice Sonata Celestial, que es la ulti, reduce resistencia nemo y física de los enemigos 12. 12 no es mucho, la verdad. Ya existen Faruza, Anjin que reduce resistencia nemo. Y 12 físico es como que de risa porque Razor y Eula no golpean a los enemigos que están elevados. Entonces, bueno, constelaciones de un personaje que salió al principio del juego. Los enemigos lanzados por el aire con Sonata Celestial, es decir, los que no pueden ser golpeados, sufren una reducción adicional del 12 de física y anemo. Es decir, es 24 reducción de resistencia nemo para enemigos levantados para que Venti haga más daño a nemo u otros personajes como Scaramucci y Xiao no siempre. Y 24 física para nadie porque Eula y Razor no golpean enemigos suspendidos, no Freminet tampoco. Y esto equivale al ser resistencia cuando reduces más del 0%, es decir, si vas con una Faruza, por ejemplo, pues equivale a la mitad del daño infligido de las resistencias a partir del 0%. Es decir, si reduces 24 resistencia enemigos levantados, pero ya bajaron su resistencia porque llevas una Faruza en que baja resistencia nemo, por ejemplo, pues es 12 de daño infligido. Y lo físico es una risa. Pues nada, para jugarlo tal vez con Scaramucci como sub DPS, pero es mucho mejor conseguir una Faruza en C6, una Jhin C4, etcétera, ¿no? Es una cosa divertida, es una curiosidad. Esto es simplemente Granuda del Viento. Es que no estoy seguro de si es... Ah, no. En la constelación decía Sonata Celestial. Esto es la elemental, disculpad, no es la ulti, aplica todo esto a la elemental. Esto es la ulti más 3. Esto es 20 y obtiene 25 de bono año a nemo, 10 segundos. Tras recoger un árbitro y una partícula elemental, a día de hoy hay muchos personajes que te buffan mucho más el daño a nemo que la C4 de venti, Faruzaan, por ejemplo. Esto es la elemental más 3. Y esta es la famosa C6 de venti que no hace nada. La resistencia nemo a los enemigos se reduce en un 20% cuando reciben daño con la ulti. Es decir, si ya bajaste la resistencia nemo a los enemigos, equivale un 10% de daño infligido extra, que no es mucho, y se beneficia más que el propio venti pues un Scaramucci o algo así en un equipo con venti. Si ocurre un cambio elemental durante la granada su resistencia a ese mismo elemento se reduce en otro 20. Existe el Sombra Verde, que baja un 40, y existe desde el día 1 de juego, con lo cual el Sombra Verde es mejor que la C6 de venti. No solo eso, sino que habiendo bajado la resistencia después del 0%, bajarle todo al enemigo por el Sombra Verde, pues ese 20% se transcribe como 10 de daño infligido. Sería 10 de daño infligido a un solo elemento, no a todo el equipo. A día de hoy va a venir Focalords, que nos va a dar casi un 70% daño infligido a todo el equipo. Con lo cual, pues bueno, divertido, ¿no? Sets. Él va a utilizar 3 maneras de jugarse y es donde empiezo a explicaros lo de la división de equipos. Muy sencillo. Equipos que no necesitan la maestría y que el daño de Torbellino de llevarlo triple maestría no va a aumentar el daño del equipo, es decir, que son equipos de reacciones que no se basan en maestría. Ejemplo, el Permafrost. Cuando venti vaya en Permafrost con Ganju, o como él tiene rotación de 15 segundos, pues con equipos de Ganju, Rosaria, Mona, venti, todos 15 segundos, pues entonces irás a daño. A daño implica reloj de ataque, bono de anemo y daño crítico. Pero como ahí quieres bajar resistencia a crío para que Ganju o Rosaria hagan más daño crío, pues entonces te llevarás el Sombra Verde. Equipos que cumplan esta mecánica de que la maestría no aplique para mejorar o aumentar reacciones que el propio venti pueda hacer con Torbellino, es decir, algún equipo raro de vaporizados que hagáis y cosas así, va a ir con este set y va a ir a daño con reloj de ataque para aumentar el propio daño de venti y no de los Torbellinos, porque el escalado de venti es muy fuerte. Ahora, antes de entrar en la triple maestría con el ejemplo, subvariante. Si venti es un sub-DPS de equipos anemo y lo quieres buffar con Faruzán o jugarlo con Scaramucci, iría igual con reloj de ataque, pero aquí no iría Sombra Verde porque no quieres bajar resistencia a anemo porque no se puede. Con lo cual irías con set que le den daño. Dos de anemo, dos de anemo, quizás sets de... Sí, dos de anemo y dos de anemo, básicamente. Sets que le den daño en general, o dos de ataque, dos de ataque, dos de nobleza para daño en la ulti, dos de anemo, etcétera. En plan, sets que le den daño. Tal vez full emblema, pero no porque tampoco vas a buscar 200 de recarga. Ahora hablamos de la recarga porque, como os dije, tenéis coste de 45, que es bajísimo. Así que full emblema para hacer más daño con la ulti. En equipos mono anemo no. Pero en mono anemo con Faruzán, Scaramucci o una cosa así, con Scaramucci sí, con Xiao no también, de nuevo iría con reloj de ataque, Kali de anemo y casco de probabilidad o daño. Volviendo otra vez, esto es una subvariante, a la otra construcción de venti. La triple maestría. La triple maestría principalmente va en equipos donde el daño de torbellino aplicado por la maestría y que las reacciones del equipo merezcan la pena en base a esos torbellinos y reaplicación de elemento. Ejemplo claro de esto son los electrocargados. Si quieres jugar un equipo con venti y nubilet, porque de hecho nubilet puede levantar el chorro y pegar a los enemigos levantados por venti, o equipos de electrocargados principalmente, que adicionalmente son equipos de quimbswap normalmente y puedes entrar dos veces con venti para tirar dos elementales. No así nubilet, pero sí si juegas un venti, cualquier cosa de hidro como hayato y luego juegas beidu fichel, por ejemplo, entonces venti iría a sombra verde para bajar resistencia a ambos elementos, pero aquí como él mismo va a reaplicar elementos, va a generar torbellinos y va a reactivar el electrocargado y además los torbellinos escalan con la maestría, en electrocargados sí sería worth it ir full maestría o triple maestría para jugar electrocargados. Haría el papel de sacarosa taser con su ulti, pero claro, tiene el problema de que solo tiene 8 segundos, con lo cual sacarosa en sacarosa taser coincidiendo 20 segundos con shinkyu y con beidu, tiene una rotación mil veces mejor en sacarosa taser en equipo de taser que el propio venti, es decir, sacarosa es mejor que venti en electrocargados, pero es la otra variante, así que como veis tenéis tres variantes que realmente son dos. Una a full daño con sombra verde en equipos de sobre todo vaporizados y permafrost y la subvariante es sin sombra verde para equipos de scaramuch que también iría daño y también con reloj de ataque y luego la otra variante que es la variante triple maestría para equipos principalmente donde predomina el daño de torbellino y que ese torbellino al reaplicar elemento genere más reacciones y más daño. Ejemplo principal los electrocargados, iríais sombra verde triple maestría. Los subestats serían recarga de energía hasta conseguir 145-150 que es la permaulti de 20 y literal a mí me sobra recarga y luego pues si podéis probabilidad o daño y ya, poco más. Cuando vais triple maestría ni siquiera os preocupéis por la probabilidad o el daño porque no conseguiréis suficiente probabilidad. Ahora, las armas. Principalmente quiero hablar del propio arma de venti que es la elegía del fin y es que la elegía del fin te da 55 de recarga. Como venti necesita 45-50 en casi todos los equipos, la elegía del fin que es en teoría el arma de venti que ahora viene en el banner le da la recarga que necesita. Con lo que si lleváis elegía del fin no busquéis recarga en subestat porque 55 que es la recarga que te da la elegía es toda la recarga de venti. Y ahora dependiendo de en qué lo queráis jugar tendremos que llevar armas que vayan con ese set. Es decir, si vais a bufar la maestría del equipo o el equipo se beneficia de la maestría, es decir, todos los equipos menos los permafrost que te da igual la maestría o los monoanemos que te da igual la maestría, aunque da un bono de ataque y tal, pero también la maestría y no la vas a usar. Es decir, equipos de escala muy faruzán, sobre todo porque os dije que con Xiao no va tan bien, pues si vais con monoanemo o permafrost no llevéis la elegía del fin. Para todo el resto de equipos elegía del fin de las mejores armas para venti porque le da más maestría, más maestría al equipo y además un bono de ataque si no recuerdo mal al equipo, etc. Y luego, después de la elegía del fin, todas las armas, si vais a ir en la variante de maestría, que le den maestría, como el famoso último acorde R5 que además de maestría aumenta el daño de su elementar y su ulti un 48%, es de las mejores armas para venti y la versión free to play, que el último acorde es bastante free to play porque sale en cualquier momento, en cualquier banner, es un muy buen arma, sería este arma de aquí que es la o de las flores del viento que nos trajeron en un banner hace bastante y se parece mucho, los stats son iguales, 510, 165, pero la pasiva es diferente, en vez de darte 48 de daño en la elementar y en la ulti, te da 32% de ataque, básicamente en usar la elemental o la ulti. Es parecido pero menos daño que el último acorde, pero si sois free to play y no sabéis qué hacer, último acorde por defecto pues va bastante bien, incluso el último acorde como te aumenta el daño en la elementar y la ulti va bien en todos los equipos, incluido permafrost y equipos de escaramuch donde la maestría te da igual. Ahora, cualquier arma como digo que da probabilidad de daño es buena para las variantes de equipos de daño como os dije, es decir, las que no son triple maestría para electrocargados, alas celestiales, estrella invernal, aqua simulacra, peñasco oscuro, arco del pase de batalla, etcétera. Y en algún equipo puntual donde haga falta más energía, pues podríais llevar un fagonios para que aparte de su energía genere más energía y aparte el talento de ascensión, para convertirlo en hiper batería y que no tengáis problemas de recarga. ¿Qué ocurre? En los permafrost vais sobrados con la energía si tenéis todo bien construido y Rosaria suele ir Favonius. En los equipos de escaramuch Faruzamba con Favonius y ya genera mucha energía y si vais tres anemos tenéis bastante energía y partículas anemo. Y en los equipos de electrocargados Shinkyu es batería y la consonancia de electro te da más partículas y Fischl suele ser batería, con lo cual no hay muchas opciones donde usar el arco de Favonius ya que 20 y de base es una batería. Pero las armas principalmente van por esta línea. Si no tenéis el último acorde al lado de las flores del viento que da maestría o la elegía del fin para los equipos de triple maestría, pues incluso podéis intentar ponerle otra cosa que ayude. O no sé si un arco de tres estrellas que da maestría, creo que no. Y tenéis un último acorde por ahí sobrado. Y para todos los equipos que no vaya a maestría sino que vaya a daño, con lo que hay que buscar, pues 155 de recarga, como he explicado, probabilidad crítica, daño crítico, ataque por ciento, y algo de maestría para aumentar el daño a los torbellinos, repito, cualquier arma de probabilidad o daño de todas las que conocemos le va a venir bien. No le va a venir bien el Amos, que a lo mejor me preguntáis que le da mucho ataque, pero el Amos no le viene bien. Y por último, las stats y los equipos, como os acabo de mencionar, tiene más, pero principalmente estos son los que más se utilizan, serían los 155 de recarga, intentar equilibrar la proporción, él no escala con probabilidad ni con daño, él escala con recarga, de hecho. Así que tratar de sacar, no sé, 70-120 y vais muy cómodos, y luego ya el resto en ataque y maestría, priorizando ataque cuando vayáis los equipos donde no utiliza la maestría, priorizando maestría en los equipos que incluso vas triple maestría y te da igual la proporción. Hay un último equipo que no quise liaros en la willie mencionar, pero básicamente el último equipo que aplica como los monoanemos es los monopiros. En los monopiros de dos anemos, dos piros, es decir, Kazuha, Benty, Xiangling, Bennett o tres piros y Benty, es decir, básicamente piros y anemos, o con linet y cosas así, o sea, linet y tal, aplica exactamente igual que todo lo que he dicho para los monoanemos, pero no quería mencionar más equipos para no liaros. Y los equipos son eso, los electrocargados, donde iría triple maestría y todo lo demás, y luego los permafrost, monoanemos y monopiros, donde iría daño bruto porque la maestría no sirve y es mejor el daño que tiene él por escalado de la propia habilidad que el daño de torbellino de la maestría elemental, con lo cual irá con ruido de ataque y daño bruto. Esta es la build de Benty. Muchas gracias por ver el vídeo, ya sabéis, dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, no sé si hemos llegado a 20 o justo 20. Cuidaos mucho, no seáis miñimiñis, tened un muy buen día y chao.